Hola que tal gente de YouTube, yo soy Usual, bienvenidos a este nuevo video Pues bueno amigos en este momento estoy en mi coche Esta vez nos toca viajar hacia Acapulco, Guerrero Y bueno pues vamos a asegurarnos de que el coche tenga todo bien Vamos aquí a limpiar sus tapetes, vamos a lavarlo, las llantas, todo Acompáñenme a ver este video Bueno amigos como pudieron ver después de algunos minutos Ya acabamos de limpiar lo que son los tapetes Limpiamos más o menos ahí el auto Y por lo visto ya está listo para viajar Ya tan solo preparo mis cosas, lo que me voy a llevar Cosas que voy a llevar para grabar Ahora toca esperar a que llegue la hora, adiós Bueno amigos ya vamos como a mitad de camino Ahorita ya estamos como a unas 2 horas de llegar, unos 40 minutos de llegar a Chilpancingo, Guerrero Como pueden ver me vine acá para observar la vista, me paré por acá Acá hay muchísimos árboles de guajillo Que los guajes son dulces pero apestan Apestan pero son dulces Pero son dulces ¿Y cómo está eso? Yo le estoy diciendo que no se me fallan No sé, me dijo tu abuelita Bueno amigos quiero que vean esto que encontré Cuarzo como en bruto Se ve bastante genial igual Hay muchísimo cuarzo justo aquí donde estoy Un poco de mármol, piedras, de todo Se ve como un hueso carnal ¿Pero es cuarzo o qué? Quien sabe Amigos quiero que vean mis tenis como quedaron Me he llenado de espinas Unas raras espinas Y quiero que vean este curioso árbol de guajes Unos mini guajes Comparado con mi dedo, vean Unos mini guajes Por fin amigos ahorita ya estamos aquí en Acapulco, Guerrero Después de casi 7 horas Usualmente se hacen unas 6 Pero hicimos varias paradas Y por eso que son 7 Ahí ya podemos ver La diana la cazadora Aquí podemos ver los edificios Todo esto Bueno ya es hora de comer Aquí la primer comida llegando acá a Acapulco Yo lo baso unas papas a la francesa Por acá unas mojarras doradas Hola, saludos Ahorita se preguntarán en donde estoy amigos Pero ahí lo que pueden ver es una casa de campaña Estoy aquí en mi casa de campaña Porque los hoteles en este día están muy caros Aquí al lado están poniendo la otra casa de campaña La que andaba grabando ahorita es esta, esta azul Vean es para dos personas me parece Aquí me voy a quedar yo Aparte traigo un colchón inflable Que lo voy a poner al rato Y aquí la vista amigos Faltan unas 3 horas aproximadamente Para que inicie el espectáculo pirotécnico de año nuevo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahorita estoy todavía aquí en la playa Ahorita son como las... Como 10 para las 5 de la mañana Bueno amigos, yo sigo aquí en la campaña Estoy a la espera de que se termine de salir el sol Más a rato me voy a dar un chapuzón por ahí Ahorita voy a desayunar Tengo a la mano esta gelatina Un poco de agua simple Quiero que vean cómo se ve Miren este edificio Yo creo le pega 30 pisos O más o menos Hola, ahí se ve mi sombra Vean el ambiente de ahorita Y ya está un poco más vacío Amigos, ahí está este pelícano Y ya se va Estamos a la espera del camión para ir a Zona Dorada Vamos a ir a comer Ahí por donde está el restaurante de las Torres Gemelas Feliz año nuevo a todo el mundo Hola porra, el año nuevo Chiquitín, buena la mimomba Chiquitín, buena la mimomba Amigos, ya llegamos aquí al restaurante ¿Cómo se llama el restaurante? Estamos en el restaurante de las Torres Gemelas Torres Gemelas por ahí Estamos esperando lo que ordené ahí En cuanto a de gente, está medianamente Casi siempre se llena de noche Más de noche Porque del otro lado hay un restaurante Que está más rico que este Pero ambos son del hotel Bueno amigos, pues ha pasado ya unas 3 horas Lo que pasa es que llegué y me acosté y me dormí Ahorita me dirijo hacia el cuarto Vean aquí se ve Dice de noche Acá son 1801 Carlos, ¿qué andas haciendo? Pues aquí, cargante la ropa de mi mujer ¡Jajaja! Este hotel tiene una alberca muy buena Tiene su playa privada Como la de acá abajo que acaban de ver Hay una excelente vista ahí Se las voy a mostrar, vámonos Me relaja mucho estar aquí amigos Ver toda esta grandiosa vista Esta como para la foto del recuerdo Amigos, estamos aquí comiendo un raspado de uva Ya se hizo de tarde noche Ya está a punto de anochecer La encuentra aquí en la costera Al lado de la costera Por la carretera Miguel Alemán ¡Gracias! ¡Gracias! Muchas gracias por ver este video amigos, espero que les haya gustado, yo voy a seguir por aquí turisteando, nos vemos, hasta la próxima.